Estamos de regreso para el último bloque, este es el Pocas Pulgas, guión bajo C9 en nuestro Instagram. Puedes ver replicada la sección en el mío también, arroba soy Leomontero. Y en nuestro mail para todas las denuncias, para anotarse en el programa y mucho más. Que te lo da Bebe en este momento, mandanos un mail acá. Mejordenoche, arroba cuarzo.com Para adoptar, para perritos perdidos, para denuncias y mucho más. Acá vas a ver una denuncia de algo increíble, pero lo que queremos valorar es la... Como siempre pedimos, estamos pidiendo que haya justicia todo el tiempo, pidiendo que denuncien, pidiendo testigos. En este caso vas a ver algo que tiene que ver, las fotos que estás viendo, con algo que se ha denunciado y que se ha actuado, por suerte, en Santa Fe. Que se llama Crash Fetish. 29 de diciembre, se detuvo un hombre de 25 años, conocido y identificado a este sujeto como Iván C. No sé cuál es el apellido, Iván C. Que fue imputado por actos de crueldad animal y una posible asociación ilícita que tendría al detenido como posible organizador. ¿Qué es esto? Le pagaba a prostitutas, a chicas trabajadoras de la salud entre 2.000 y 4.000 pesos para hacer esto, que consiste en filmarlas y tener situaciones sexuales aplastando seres vivos. Es decir que han muerto perritos y gatitos aplastados por tacos de las mujeres, por sus propios glúteos y por muchas situaciones, mientras este enfermo la filmaba en busca de placer sexual. Una cosa rarísima, muchos de ustedes seguramente es la primera vez que escuchan esto, no solo es maltrato animal, por supuesto, sino que puede demostrar también que se trató de una asociación ilícita, la que tendría una pena de 3 años para los integrantes y 5 años de cárcel para el organizador. El juez Jorge Patrici le dictó una prisión preventiva sin plazo y en dos escenamientos secuestraron uno de los vestidos que se veía ahí en la foto. Se cree que los videos podrían haber sido para comercialización en internet y mucho más. Bueno, les colocaba vestidos especiales, las tuneaba, todo, les pagaba este dinero que te dije, esto sucedió en Santa Fe y hacía esto bajo el nombre de Crash Fetish. Una cosa increíble. Desde el Ministerio Público de la Acusación difundieron dos fotos donde se ven a las dos mujeres que estamos mostrando. Y bueno, la idea es que quien tenga más información y pueda aportar aún más, se acerque a la Fiscalía General de 1 de mayo 28-20 en Santa Fe Capital para aportar más datos. Pero la idea era, digamos, felicitar en esta instancia al juez Jorge Patrici que dictó la prisión preventiva y que actuaron con velocidad para poder llegar a tiempo a este enfermo que estaba matando para placer sexual a pobres perritos y gatitos. Una locura nunca vista, realmente. Bueno, quiero decir, esto es horrible y lo mostramos. ¿Por qué lo queríamos mostrar? Para una vez, decir, bueno, por suerte se actuó rápido. Muchas veces estamos pidiendo que no demoren, hoy se actuó rápido y no queríamos dejar de destacarlo. Bien, tenemos este perrito encontrado en Quilmes el 25 de diciembre a la madrugada, lo rescataron. Estaba corriendo asustado por las calles Unamuno y Catamarca de Quilmes Oeste. Lo vas a ver ahora, aturdido, obviamente, por los ruidos y por los petardos que nosotros, seres humanos, de manera estúpida no encontramos otra manera de festejar. Es increíble, lo voy a volver a decir, pasó en mi barrio, pasó en todos los barrios, es increíble con la facilidad y la poca falta de empatía y preocupación que nos ponemos a tirar. Pero unos petardos tipo bomba, no una cañita voladora. Petardo que parece una guerra, como unos estúpidos durante 10, 15 minutos, cuando tenemos que buscar otra manera de celebrar. Yo no lo puedo creer, por lo que seamos tan estúpidos los seres humanos, de hacer esto de esta manera. No lo puedo creer realmente. Y sigue pasando. ¿Con qué te encontrás? Con esto. Con perritos asustados, porque no todos los tienen en un lugar seguro. A veces la gente incluso no está. Y terminamos con todo este tipo de situaciones. Yo no sé cuándo se va a terminar y cómo. Si es con la prohibición de venta de fuegos artificiales en las épocas de Navidades y de Año Nuevo. No sé, habiendo luces. ¿Sabés cuándo me parece que se va a terminar esto? Cuando se inventen o solo se vendan fuegos artificiales sin ruido. ¿Me seguís, bebé? Sí, claro. Que sea show de luces, que lo veas y lo tiré desde mi terraza, desde el fondo de mi casa, qué lindo, cómo se iluminó, pero que no tenga ruido. Es la única manera. Si no, me parece espantoso. Tenemos que contactar para este perrito encontrado a Jessica, que es el teléfono 36099768. Es un machito, aproximadamente dos, tres años. Lo bautizaron Noelio, por ahora. Me encanta Noelio. Y ojalá que alguien lo esté buscando. Y si no, estará en adopción. Lo va a manejar Jessica, que por suerte lo encontró y está a salvo. Es recontra bueno, educado y demás. Tenemos Good News. Vamos directamente a las noticias buenas para este momento del Pocas Pulgas. Ha sido adoptada Violeta. Habíamos difundido su caso el 8 de diciembre. Y Patricia de la Bayón la vio en la sección y decidió sumarla como un integrante más de su familia. Así que aquí está Patricia con su familia adoptando a Violeta. Estamos muy, pero muy contentos de que lo miren y de que adopten y mucho más. También fue adoptado Radamés, que vino al programa junto a las chicas de Aprani el 11 de diciembre. Ahora está en Banfield junto a Alejandro y su nueva familia. Así que felicitaciones para Alejandro, que adoptó a Radamés. Me acuerdo, Radamés. Qué lindo. Con las chicas de Aprani, hermoso. Todos divinos, divinos, divinos. También Boc y Porter. Boc y Porter fueron adoptados. Habíamos difundido su caso el 14 de diciembre. Porter ahora se llama Alfredo. Qué bueno. Porter se llama Alfredo. Fue adoptado por Claudia y su familia en Loma de Zamora. Felicitaciones para Alfredo, o sea, Porter. Y para Boc, que ahora se llama Camión, y lo adoptó Caro de Huilde. A Boc, que se llama Camión, lo adoptó Caro de Huilde. Muy bien, felicitaciones para todos. Ahí está Boc y mucho más. Y otro día, y otro día, te debo, gracias al Pocas Pulgas, que se contactó conmigo. ¿Te acordás que un día te hice así como, te hice un enigmático? Nati Oreiro, Natalia Oreiro y Ricardo Moyo fueron y adoptaron a Coca, que era de Proyecto Cuatro Patas, una cachorrita que la habían visto. Se contactó conmigo Nati, dije, tenés los datos, qué sé yo. Le pasé al toque la foto y el teléfono y el episodio del día del Pocas Pulgas con Coca. Y Coca ya tiene casita nueva también en los brazos de Natalia y Ricardo Moyo. Así que un beso para Nati Oreiro y para todos. Después le voy a pedir permiso, más allá que está en Instagram la foto, de poder ponerlo como otra good news, gracias a que lo han visto acá en el Pocas Pulgas.